¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal no发生 de un signing! ¿Cómo va a ser sobrero mágico? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! Cuando ya me las pongo mi voz cuntó a ver, quitátelo miren, cuando yo... ¡Suscríbete al canal! ¿Sabe cómo estas funcionando? Yo también voy a salir con usted, pero si usted habla fino, usted se le va a convertir en agudo. Si usted habla agudo, le voy a convertir en vino. Ah, hombre, que no es lo que sea. No, acá se lo llevo a ver. Miren. ¡A mí! A mí no me guste, usted está mandando a dejarlo a uno. Miren, que le digo. Entonces nosotros vamos a cantar una linda canción. Este día, aquí yo soy el vocalista. Muchas gracias. Ya vas con resota doblecito, señor vocalista. Ya ve, ya ve, yo soy vocalista. Cómo bastante. Cómo bastante. Cómo bastante. Bueno. Sí, pero no. No, 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 no. No, 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 no. Cierto. Cómo, hombre. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, kanske, pero te va a seguir aquí, bro. ¿Cómo dice? No sé, no me la puedo. No me la puedo. ¿Me la pueden? Sí, sí. Me la pueden. Sí, sí. Y volver, 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 a tus brazos otra vez, llegaría hasta los brazos, a sus ojos, a sus ojos, a sus ojos, a sus ojos. Quiero volver, volver, volver. Bravo. ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Muchas plasas! ¡Muchas plasas! Bueno, espero que les haya gustado, ¿verdad? A mí no me ha gustado hacer esa música. ¿Por qué? Si acaso no miren que es rockero, pues, mejor se me van de aquí. Yo no quiero que estén escuchando eso. Seguro que no le guste. Sí, seguro que no me guste. No le gusta. Pero cuállense. ¡Mierda, mierda, mierda! ¡Suéltrese como una marea, mierda! ¡Si, seg cuánto entire, degener Hammunt. ¡Suéltrese como una marea, mierda ¡Mierda! ¡Suéltrese como una marea! ¡Mierda, mierda, mierda! ¡Mierda, mierda, mierda! ¡Barár采直 a tu, t況 de cuando te escucho! ¡Viva la galera! ¡Viva la galera! ¡Viva la galera!